Música 2 2 Cuatro 1 2 Listo Vamos a dar más premios Más premios que nos sigamos más premios esto es para los niños esto es para clínica para niños ¡Geraldín! ¡Rifa! 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 ¡Geraldín! ¡No escondan! ¡No escondan! ¡Rifa! 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 Holte la ve. ¡Vamos! ¡Es un regalo! ¡Desde ella se ha hecho! ¡No! ¡Va a su mamá! ¡No! 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 ¡Aquí están todos los niños! ¿Los enteros? ¡No! 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 ¡Correndo! ¡No! ¿Y el qué? ¡No! ¡No!